Arrancamos de muy abajo los argentinos después de la casi disolución de nuestro país a principios de este siglo. Producto de políticas que eran aplaudidas desde el diario Clarín y desde el diario La Nación en forma permanente. Producto de políticas que eran y son aplaudidas por la boca de los opinólogos de la economía y de los sabios matutinos que nos comentan la realidad entre comillas cada una de las mañanas y que si siguiéramos lo que ellos piden terminaríamos como en el año 2001. Por eso ver a los trabajadores de ANSES, ver a los empresarios del sistema financiero, ver a quienes lideran esta verdadera recuperación del sistema de seguridad social, creo que es un momento para estar cada vez más comprometidos con el futuro. Hoy que cuestionan esas decisiones de haber aumentado más la mínima que el resto de las jubilaciones, hoy cuestionan la decisión de haber aumentado el número de jubilados, les molesta que hayamos aplicado un índice de movilidad jubilatoria que ha dado unos resultados como nunca se han planteado en la Argentina. Les molesta que el Estado pueda distribuir, les molesta que nosotros hayamos tomado decisiones de esa naturaleza, porque justamente antes del 2006 el 85% de las tapas y de las noticias del Grupo Clarín eran positivas a la ANSES y no existía nada de esto. No existía la inclusión jubilatoria, no existía la asignación universal, no existía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Claro, hay intereses, los intereses que no tienen nada que ver con los intereses nuestros y los intereses de los argentinos. Nosotros triplicamos la cantidad de recursos en tan solo 4 años, lo hicieron estos trabajadores que están acá. Lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años hay que cuidarlo y hay que cuidarlo todos los días. Hay algunos que quieren echar todo por la borda. Nosotros, y estoy seguro que la gran mayoría de los que están acá presentes, lo vamos a defender con uñas y dientes. No es gratuito 2 millones y medio de nuevos jubilados. Y la verdad estamos orgullosos. Y somos el primer país del mundo que más computadoras entregó en las escuelas públicas argentinas. Y somos el tercer país del mundo en inversión tecnológica en capacidad educativa. Estas son cosas que posiblemente muchos no lo sepan. El fondo está bien administrado, hay tecnología, hemos incorporado SAP, hay profesionales. Cada decisión que se toma en el mercado o en la bolsa está grabada, está grabada con una máquina como corresponde. Hay gente profesional, hay gente que le dedica muchas horas. Y evidentemente seguro hay cosas para mejorar, pero tengan en claro un objetivo. Nuestro principal objetivo es generar trabajo. Y fundamentalmente es no desviar el rumbo. Y el rumbo es trabajar por la inclusión y no por los privilegios. Lo mismo que estamos haciendo ahora, cumplir con cada una de las sentencias. Las sentencias son fallos particulares, no fallos generales. La justicia no legisla, la justicia falla en términos particulares. Y nosotros estamos dando resolución a cada una de esas decisiones. Claramente tenemos que defendernos, somos una parte. Y como una parte efectivamente queremos dar cumplimiento a todas nuestras cuestiones de defensa. Porque bueno, queremos defender al Estado. El erario público, la responsabilidad de cuidar los recursos públicos no solamente es del Poder Ejecutivo y concretamente del ANSES. Es de todos los poderes del Estado. Esto se lo dijimos a la Corte y la Corte lo tiene bien claro.